El gobernador José Rosas Aispuro lanzó un programa de desarrollo turístico para Durango con el cual acercará herramientas a la sociedad para impulsar sus negocios y dar a conocer su trabajo. Aispuro lanzó la plataforma Macau y declaró, es una aplicación que brinda la oportunidad de promocionar lo que juntos hemos venido construyendo en materia turística en el estado. El mandatario reiteró el compromiso de su gobierno de acercar estas herramientas a la sociedad para impulsar sus negocios y dar a conocer su trabajo. La plataforma El gobierno tiene el compromiso de acercar estas herramientas a la sociedad para impulsar sus negocios y dar a conocer su trabajo. pic.twitter.com barra 3 ruptúe José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango Agradecemos el interés puesto en Durango y les damos la bienvenida, reiterando nuestra disposición para sumar esfuerzos. Reunión de trabajo con la impresa Agradecemos el interés puesto en Durango y les damos la bienvenida, reiterando nuestra disposición para sumar esfuerzos. pic.twitter.com barra if2p1 Piki, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango Januari 23, 2019 El gobernador indicó que la plataforma Mataú busca potencializar al sector turístico en el estado, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Durango y el gobierno del estado. Escribió en su cuenta de Twitter, apayamos a la comunidad emprendedora a través del fomento de Pueyoa. Por su parte, la Secretaría de Turismo registró un incremento del 100% del presupuesto para 2019, con relación al que se tenía en 2018, al pasar de 4.100 millones de pesos a 8.300 millones de pesos. Sin embargo, alrededor del 50% de este dinero será destinado al proyecto del Tren Maya, por lo que la bolsa a repartir entre los estados será prácticamente la misma que el año pasado. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.